¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Sabes? ¿Sabes por qué pasa? ¿Sabes por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Cómo estás? Se siente la televisión. Es una persona exactamente igual a ti. Yo tengo las mismas necesidades, los mismos los demás que podrían, ahora solo salen la televisión. Esto no me hace mejor que nadie. Ni sufrido agarro. Ni superior agarro. Nadie no es un ser donde todos somos iguales. Nadie es mejor que nadie. Entonces, ese mismo respeto que yo he recibido del público, se lo ve también, lo ve con el mismo. Pues, en verdad, yo creo que son ejemplos en la vida, porque hay que aprender, y sobre todo disfrutar. Es una actividad de la vida, de la profesión, porque salga de esa pantalla de la asesoría de la orinaria. Tenemos dos funciones, y no hay que dejar al último para comprarles nuestros boletos, para buscar la localidad que queramos, divertirnos, pasar un momento muy agradable, y disfrutar del buen teatro, que a veces no tenemos la oportunidad, los que vivimos más pegados a la primera parte, el centro, ¿no?, de la ciudad. No, es una oportunidad única, yo creo que...